Agni Yoga Anatomía interna El cuerpo emocional Solo una real y profunda investigación en sí mismo logrará tornar comprobable lo que aquí se expone. Únicamente, el observador entrenado, auténtico y honesto podrá dar testimonio de lo que se encuentra a punto de saber y conocer. La verdadera sabiduría no se expresa como un entendimiento intelectual o académico de la realidad. Nace siempre cuando el conocimiento es tamizado por la propia inteligencia del corazón. El propósito de este trabajo en su etapa inicial es el de sensibilizar, despertar y evocar nuestra intuición, nuestra mente abstracta para poder comprender así la expansión de conciencia que ésta pueda producir al intentar experimentar en sí mismo el desafío que implica la autoindagación. El Agni Yoga, también conocido como el Yoga del futuro, es en sí mismo una enseñanza autorrevelada, adelantada a su época para finalmente dejar expuesta nuestra conciencia al despertar definitivo. Anatomía interna Investigaremos en este video la anatomía interna del ser humano. Descubriremos también la sintomatología que expresan los planos y subplanos de nuestro propio interior en nuestro cuerpo físico, emocional, mental y del alma y su respectiva analogía con los yogas. Dentro de nuestra propia anatomía interna descubriremos en términos generales y en un primer pantallazo los cuatro cuerpos que componen la anatomía interna del ser humano. El Carruaje Como ejemplo analógico de nuestros cuerpos internos Ante todo, es importante aclarar que deberemos comprender que no solo el carruaje físico propiamente dicho representa el cuerpo físico sino que todo el carruaje completo incluido el caballo o cuerpo emocional el cochero o cuerpo mental y el pasajero o cuerpo del alma conforman la totalidad del carruaje ya que el cuerpo físico contiene en sí mismo todos estos cuerpos el cuerpo emocional, el mental y el del alma Observaremos entonces lo que sucede en nuestro interior por ejemplo Si el caballo, o sea el cuerpo emocional, se desboca ¿a dónde iría a parar el carruaje completo? o sea el cuerpo físico ¿a cualquier parte? ¿No es así? Supongamos ahora que el caballo, o sea el cuerpo emocional está ahora bien controlado o contenido por el cochero o sea el cuerpo mental pero si el cochero no le pregunta al pasajero el cuerpo del alma a dónde debe ir a dónde llevaría el cochero al carruaje a dónde quiere él o sea donde la mente quiere no donde el alma, nuestro pasajero solicita Lo más común es que el cochero, la mente no sea consciente que existe un pasajero o sea su propia alma por lo tanto lamentablemente se lo considera como algo natural la inconsciencia del alma La mente tan solo debe funcionar como un instrumento fiel del cuerpo del alma ya que cuando la mente se apodera de nosotros al no escuchar las directivas de nuestra propia alma por desconocer su existencia nos conducirá finalmente a un destino totalmente incierto que no estará acorde con nuestros talentos con nuestras virtudes con nuestro verdadero potencial que subyace latente solo en nuestra propia alma esperando por ser expresado primeramente deberemos reconocer y saber de la existencia de nuestra alma en nosotros de nuestro pasajero interior ya que es él y solo él quien conoce verdaderamente quienes somos y quien nos revelará finalmente cuál es el verdadero propósito de nuestra vida luego de esta reveladora toma de conciencia de la existencia de nuestra propia alma en nosotros mismos accederemos en consecuencia a un profundo desafío mucho mayor ya que ahora se aproximará el establecimiento del contacto con el alma por parte de nuestra mente o sea que el cochero deberá tener la suficiente humildad y confianza en sí mismo que podrá vincularse con su propia alma para poder así establecer una comunicación fluida un diálogo permanente con ella misma saber escuchar la voz del alma no es tarea fácil pero tampoco imposible solo el observador entrenado en profunda atenta observación volcada hacia lo que pensamos y luego a lo que sentimos podrá darnos la clave para poder discernir en nuestro diálogo interno cuando se manifiesta la voz del alma o cuando son las voces de nuestra propia personalidad de nuestros yoes, de nuestros roles mientras la mente juega en el juego del ego, del yo que nada tiene que ver con la realidad de la vida del alma el alma es nuestro propio pasajero interior es el origen de todo lo que verdaderamente somos en nuestro propio ser expresando su realidad intangible aunque permanezca oculta pero latente ella espera pacientemente por nuestro despertar siempre para recordarnos quienes somos en realidad sus sutiles sugerencias deberán ser escuchadas por el oído entrenado en poder discernir correctamente entre lo ilusorio y lo real entre la personalidad y nuestra propia alma fue, es y será por siempre la luz que ilumina nuestro sendero la portadora de nuestro propósito de vida es el primer maestro a descubrir es nuestro primer iniciador nosotros mismos del sendero del espíritu sin su presencia, sin su conciencia milenaria nada podrá ser conocido ni revelado para el individuo ahora analizaremos el cuadro acerca de la anatomía interna del ser humano comenzaremos entonces por los estados de la materia el cuerpo físico el cual podemos ver que el estado sólido sería el estado más denso pasaría al estado líquido y finalmente en el estado gaseoso luego entraríamos ya en lo que denominaríamos el cuerpo vital u etérico en donde encontraríamos el éter químico el cual es el responsable de la asimilación y la excreción el éter vital que se ocupa de la propagación de la especie el éter de la percepción que es el encargado de desarrollar la percepción a través de los cinco sentidos el éter de la memoria que es la sustancia en donde se imprime la memoria el cuerpo físico está relacionado siempre con la tierra y con el hatha yoga ahora pasaremos al cuerpo emocional el cuerpo emocional está relacionado con el agua y con el bhakti yoga vamos al cuerpo emocional violencia sería el primer subplano del cuerpo emocional en el cual encontraremos cuando la violencia es causada puede ser bien utilizada transformándose en fuerza para dar lugar al movimiento la fuerza es la expresión más elevada de la violencia es el techo de la violencia más abajo encontraremos más denso la ira y el odio es su expresión inferior es el piso de la violencia vamos a ver la pasión pasión el deseo es su expresión elevada el techo de la pasión la instintividad es su expresión inferior es el piso de la pasión deseo sensualidad la repulsión y la indiferencia es su expresión inferior es el piso del deseo la atracción y el anhelo es su expresión más elevada es el techo del deseo sentimiento la duda que oscila entre lo superior y lo inferior es el piso del sentimiento la intuición y la percepción de la realidad es su expresión más elevada es el techo del sentimiento y ahora entraríamos dentro de lo que conocemos como el primer cielo emocional que comenzaría con la vida anímica que sería la expresión emocional de la felicidad humana la luz anímica que sería la expresión emocional consciente de las causas de la felicidad humana y finalmente el poder anímico que es el poder de ejercer a voluntad cualquier tipo de expresión emocional luego podemos ir al cuerpo mental el cual está representado por el aire y por el Raja Yoga observaremos cuáles son sus subplanos a través de los arquetipos encontramos primero el arquetipo de las formas el pensamiento acerca de la forma el arquetipo de la vitalidad el pensamiento acerca de la vitalidad el arquetipo de la emoción el pensamiento acerca de nuestra emoción y finalmente las fuerzas arquetípicas que es el punto de conciencia en donde se refleja el espíritu en la materia luego pasamos al cuerpo del alma en el cual encontraremos el fuego correspondiente al Agni Yoga aquí descubriremos el mundo de las ideas en donde encontraríamos en una primera etapa la idea de la emoción que representaría a los reinos animal y humano la idea de la vitalidad que representaría a los reinos mineral, vegetal, animal y humano y la idea de la forma que representaría también a los reinos mineral, vegetal, animal y humano este es el mundo de las ideas en donde podemos descubrir la existencia de la idea de la emoción la idea de la vitalidad y la idea de la forma en todos sus aspectos continuamos vamos ahora a establecernos directamente y a tratar de comprender el proceso que se desata al ver y entender el cuerpo emocional observaremos atentamente ahora la estructura interna de nuestro cuerpo emocional y su sintomatología en la vida diaria si investigamos en profundidad la caracterología emocional de un individuo especialmente en cómo está confeccionada descubriremos una multitud de variables que interactúan entre sí para dar lugar a un resultado final desde su infancia el individuo es afectado por su vida de relación emocionalmente hablando familia amigos conocidos etc todo el medio ambiente impacta en alguna forma en el niño la casa la escuela la calle el club todas sus actividades están vinculadas e interrelacionadas en su gran mayoría con diversas realidades que demandan vida de relación principalmente emocional hasta que crece y se transforma en un adolescente este genera emocionalmente hablando un perfil determinado pero modificable con el transcurso del tiempo fundamentalmente acorde a su evolución y a la de su medio ambiente si leemos energéticamente y comprendemos el desarrollo de la emoción puede tornarse visible y distinguible cual sería su plataforma emocional natural la que denominaremos oriundez emocional de ahora en más la oriundez emocional puede definirse solo a través de una profunda autoobservación volcada hacia lo que sentimos pero para esto primeramente deberemos haber nacido al observador en la mente para luego poder aprender a decodificar la sintomatología de cada subplano de nuestro cuerpo emocional ya que de esta forma lograremos desarrollar una consciente inteligencia emocional que nos permitirá finalmente no solo conocernos sino también activar uno de los dones más desconocidos ignorados e inconciertes del ser humano el sentir es un tema netamente intuitivo y de profunda lectura energética a medida que procedemos a su lectura nos damos cuenta que la mayor parte de todas las actividades del ser humano se encuentran entre el plano físico y el plano emocional el cuerpo mental no se expresa aún de manera consciente todavía ya que este surge de la interacción en la experiencia humana entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional por lo tanto el cuerpo mental aún no ha ganado autonomía todavía no controla las emociones de manera consciente porque las desconoce y mucho menos a sí mismo generalmente el cuerpo emocional y el cuerpo físico no está habitualmente controlado por el cuerpo mental si hablamos en términos de orden el único cuerpo que tenemos ordenado es el cuerpo físico ya que la mayoría de las tareas que este realiza son automatizadas como el caso de la digestión o la respiración por ejemplo la digestión se realiza pero nosotros no somos conscientes de cómo se realiza simplemente se lleva a cabo o se hace una actividad automatizada igual que la respiración o el movimiento de las extremidades como caminar agarrar soltar etcétera en cambio la actividad del cuerpo emocional en su gran mayoría se encuentra totalmente a la deriva por el nivel de inconsciencia y desconocimiento de la misma y por supuesto entonces ni hablar la del cuerpo mental en el caso del cuerpo del alma podríamos decir que no existe prácticamente aún para la sociedad o sea que somos totalmente inconscientes de su existencia socialmente hablando es algo totalmente intangible no palpable que aún la humanidad no está dispuesta a aceptar en su totalidad pero que puede presentirse o intuirse en algunos casos pero prácticamente inexistente para el género humano el cuerpo emocional está compuesto por diferentes emociones con variadas densidades vibracionales el cuerpo mental está compuesto por diversas corrientes de pensamientos también de diferentes densidades vibracionales que conforman lo que llamaremos el mundo de los arquetipos y el cuerpo del alma estaría formado finalmente por el mundo de las ideas vamos a investigar ahora la sintomatología del cuerpo emocional solo enunciaremos algunos tips para poder para que podamos tomar conciencia acerca de la sintomatología de cada uno de los suplanos emocionales correspondientes comenzaremos por la violencia los oriundos de la violencia tienen ataques de ira arrepentidos son impredecibles malos que y violentos como desbordantes se descontrolan son agresivos irrespetuosos inflexibles autoritarios déspotas dictatoriales soberbios egoístas autocentrados obsesivos manipuladores la pasión los oriundos de la pasión suelen abrir y cerrar el corazón pero de forma inconsciente tendencia al diálogo interno excesivo siempre están al límite se quejan tienen detalle pero a veces excesivo tendencia a buenos que pero malos comos obsesivos intrépidos impulsivos intensos tienen iniciativa son impersensibles instintivos lujuriosos impacientes incisivos presionan concentran condensan poseen no sueltan son vehementes entusiastas motivadores impetuosos activos estoicos egoicos y exagerados deseo o sensualidad los oriundos del deseo o la sensualidad suelen tener el corazón cerrado son impresionables nunca van al límite de las cosas fríos rígidos insensibles indiferentes toman distancia son deshonestos son crípticos tendencias a malos que es y malos comos se aíslan tendencia al egoísmo irónicos necios tomadores dividen corrompen calculan especulan seducen se encierran y encierran limitan engañan condenan justifican son soberbios codiciosos atraen y repelen impecables poseen estilo moderados pretenciosos atractivos magnéticos eróticos suspicaces sagaces dinámicos perpicaces sentimiento los oriundos del sentimiento suelen tener el corazón abierto tendencia a la limbificación se aburren fácilmente dudan falta de detalle tendencia a malos que pero buenos comos susceptibles sensibles tendencia al sentimentalismo son cálidos flexibles dependientes confusos sueltan no poseen descomprimen afectivos serviciales tiernos pasivos tendencia al sufrimiento baja autoestima desconfiados se desvalorizan son nostálgicos tienen una tendencia hacia la tristeza son vulnerables superficiales relajados tendencia al interés y a la indiferencia vida anímica simboliza el arribo y la presencia de la felicidad humana en la vida pero intermitadamente pueden expresarse a través del sentimiento el deseo sensualidad la pasión e incluso tener algunos chispazos de violencia muy elocuentemente pero siempre en forma inconsciente y esporádica son sinceros honestos y respetuosos de la verdad y la libertad pero solo acorde a su visión y a como ellos la comprenden ya que todavía aún no han arribado a las causas de la felicidad humana luz anímica es en donde se experimenta la conciencia de las causas que dieron lugar a la felicidad humana que rigen sus vidas estableciéndose casi permanentemente en ella poder anímico representa el poder de arribar conscientemente a voluntad al su plano emocional deseado o o o o o o Gracias por ver el video.